La compensación económica de retiro policial será entregada en un plazo máximo de 60 días, una vez se le haya notificado el trámite correspondiente al agente en proceso de retiro. Así lo aseguró el director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arreaza Chicas. Según el funcionario, para someterse al beneficio de la compensación, los agentes deben de cumplir algunos requisitos. Entonces, al nivel superior y ejecutivo, es hasta 12 salarios. Al nivel básico policial, donde están los agentes, cabo y sargento, que es la mayor cantidad de personal dentro de los 23 mil miembros, hasta 24 salarios. Ese es uno de los requisitos, ese es uno de los estándares que nos han otorgado en ese decreto, pero hay que cumplir varios requisitos. Por ejemplo, tener 60 años de edad y tener los 24 o los 25 años del servicio para el nivel básico. El gobierno espera que cerca de 3 mil policías, personal técnico y administrativo, se sometan al proceso de retiro laboral. En otro tema, este jueves se cumplen 47 días, que El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción, logrando la detención de aproximadamente 28 mil 500 personas, supuestamente vinculadas con las estructuras criminales de las pandillas, a quienes se les han incautado varias pertenencias. Se ha incautado más de un millón de dólares en dinero, por diferentes procedimientos. También se ha incautado más de 100 vehículos, estoy hablando automóviles, camiones, microbuses, y lo que es el consolidado entre motocicletas, mototaxis y algunos vehículos que utiliza la pandilla, estamos hablando ya más de 400 unidades de vehículos. También hemos incautado más de 5 mil teléfonos celulares, que están en proceso de extracción, análisis, de verificación, incorporación a los procesos. Además, el funcionario mencionó los departamentos donde más se han registrado detenciones por el actual estado de excepción. Tenemos Sonsonate, Santa Ana, Aguachapán, Usulután, San Miguel y desde luego el área metropolitana de San Salvador. Estamos hablando de aproximados entre 1.800 y 2.000 personas por departamento. Muchos de estos sujetos son acusados de homicidio, extorsión, robo, agrupaciones ilícitas, entre otros delitos. A la fecha, también las autoridades han confirmado la detención de aproximadamente 3.000 mujeres, quienes supuestamente se encargaban de recoger el dinero proveniente de la extorsión. Además, el director de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Arreza Chicas, aseguró que hay cero personas fallecidas en las Bartolinas de la institución bajo el actual régimen de excepción. Javier Ponce, Telenoticias 21.